Para conocer nuestra región, estoy en Chique de Ferrer, Veracruz, municipio que se encuentra en la zona centro del estado, que hoy 5 de abril, es su fiesta patronal en honor de San Vicente Ferrer. Chique de Ferrer está a 380 metros sobre el nivel del mar, y a 152 kilómetros de distancia de Jalapa, Veracruz. En todo el municipio hay 16.360 habitantes. Y bueno, vean esta iglesia tan moderna y grande, pues que les guarde las imágenes. Las que vemos ahora, muy al frente del altar, está la imagen de Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, nació en Valencia el 23 de enero de 1350, y murió en Valles el 5 de abril de 1419. Según Domenico Español, es un maturgo, predicador, lógico, filósofo, y como escritor, sumó parte del siglo de oro valenciano, siglo de oro valenciano, según la enciclopedia wikipedia. Sus vidriajes de predicación, legranjearon la presa de la cooperación de distintas reacciones. De Europa, después de su canonización, en 1455, se convirtió en el santo patrón principal de la ciudad y reino de Valencia. En su conmemoración se levantan en las calles de Valencia escenarios llamados altares, donde los niños representan escenas de su vida y milagros. De acuerdo con la leyenda popular, Vicente Ferrer logró varios milagros alzando su dedo índice, razón por la cual se le conoce cariñosamente como San Vicente el del dedo. En la iconografía se le suelen representar con el dedo índice alzado hacia el cielo y con un par de alas en su espalda, como está aquí en la imagen. Este último atributo es debido a su autodenominación como legados de Cristo, una especie de representante personal de Cristo y al título de ángel del apocalipsis que le valieron sus sermones durante los cuales solía tocar el tema del juicio final e incluso anunciar la inminente llegada del anticristo, tal como hizo durante sus predicaciones en la ciudad de Toledo en 1400 zonas. Pues bueno, ya son las casi tres de la tarde, fue el anuncio del mediodía, hubo primeras comuniones, se ve acá a un costado de la iglesia, en los pasillos, pues repartieron comida para todos los fuereños que son muchos los que llegan de todas las congregaciones de Cuchique y aquí la gente pues tomándose la foto. La iglesia es muy hermosa y bueno, ya les explico un poco de cómo se le representa a San Vicente Ferreri. Y, pues, pero desde Naulinco, tomamos la carretera, llegó a Misantla, llegamos al 9, hicimos la desviación hacia acá, hay un entron que son, ya cuatro, y estuvimos a dar una vueltecita, y llegamos hasta aquí, a Cuchique que está de fiesta, que hay muchos puestos, que hace muchísimo calor, porque estamos muy contentos, tengan que imagen tan hermosa, San Vicente Ferreri. Bueno, para conocer a nuestra región, estoy aquí en la iglesia de Cuchique. C. Ferreri, el día de su fiesta patronal. Bendiciones.